Esta canción se llama Tener, Tener o no Razón Me siento así como un puñado de cosas que decir, de que hablar Y siempre con la palabra por delante, de frente, directa, nunca por detrás De que te sirve que te diga lo que siempre has de escuchar Que si soy del barrio, que si me quedo o no Soy igual que tú, de aquí, de donde más Que has hecho de este mundo, que construir, que dejar, dejar de actuar De consumir el modelo neoliberal ¿Quién pensó que esto iba a resultar así? Así de desechable, así de consumible, de abatible, así De debatible Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Y no me digas que la gente es pobre porque quiere Y yo conocí a mi abuelo que luchaba y trabajaba Por las extras como un peón, siempre le fue peor Tú eres el dueño, tú eres el jefe, qué injusticia, ¿no? No me trates de engañar una vez más Diciéndome que soy yo, mi país, el que tiene que dejar de ser tu desarrollado ¿Por qué lo nombras así? Que no ves que ni a mí ni a mi pueblo nos gusta tu lógica de existir ¿Para qué? Para comprar, para hacer más, para hacer más o menos que otro ¿Qué importa? De qué te sirve si no son diez, si no te amas ni a ti mismo Porque el sobreamor se va a enucar mucho En el fondo tú mismo sabes lo que traes arriba puesto No vale lo que está dentro de tu corazón De qué te sirve un mundo así O tanto prójimo así, sufriendo, viviendo del engaño, de la cultura En la que se perdieron los individuos y llegaron las formas extrañas de existir Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Aún recuerdo las enseñanzas del viejo Juan, mi brujo, yaquí, consejero Que me retaba, que me decía El verdadero camino de un hombre llega a hacer un breve conocimiento Un camino verdadero, es un camino de luz Amor a la planta, la hierba, al árbol, al pasto, a la tierra Al cielo de todos, con un lado, al fuego interior A esa llama viva que te aprieta cuando sabes que en el fondo algo puede estar mejor Pero no me lo sabes a mal, que como humanos tenemos un lado malo El secreto no es en negarlo, sino en aprender a dominarlo Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!